Somos justo 10, osea contando los 3 clones de SAMURA somos justo 10 8, 9, 10, 11, 12 somos boludo Ah claro, con los dos míos son 12, es cierto Que buena manera de empezar un video eh Boludo hay mucha gente, mucha gente No entramos, no entramos en el circulito boludo Nos están trobando las PC boludo Espera, otra más, otra más, otra más Dios Qué buena manera de empezar un video eh Jajajaja Qué video Los vikingos boludo, yo voy a cuidar a los vikingos No boludo, tenés que mirar el juego Nooo, no quiero cuidar a los vikingos No, mira todos los que somos boludo Somos una banda papá No esta bailando Pocha de gente bolu Te cayo toda la villa Papá Te cayo toda la villa Te cayo toda la villa Que vale quedemos asi todo en el medio Pero olvidate Al ojito Me van a matar una banda de gente Como si nos tiran una OE Si nos Ay el healer boludo El healer vino Ay que ese pelotudo Pimba Toma catateta Te agarraron 200 monos por electrasa boludo Atacando fuerza social No tenia nada Ahí esta la Agarriba la diva Aquí vamos a buscar Guarda con valera Gracias No a Charlie le digo que esta guardado de valera boludo Voy abajo Toda puta me la peor de a mi Buena que van todo al medio eh Te matan al lobito No 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 la pasa Ay ya Duele 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 Que grupo de gente boludo No entiendo nada Mal Terrible boludo Terrible eh Y le faltan 3 Y que ahí nos faltan 3 boludo Está encima Pero no Lo haré Y la No tienen que saber qué carajo pegarle y los otros Y jajaja Ataquen putos Guarda ahhhhhh el grito de macho voy a ir arriba a matar a la tipa a matar nova vamos te acompaño, voy con lean ahora que en el medio no, pero en el medio hay mucho ataque te ayudo a si va? o podes? por favor no me va a matar uno me va a matar uno me si te da 3 nooo no importa tesora tesora, tesora los muñecos quiero mucho se agradece boludo que te pego ahi no 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 corre bombita aca en el medio, voy a estar ahí vamos vamos a las bombas no durmamos boluda, hagamos las cosas mas o menos bien si no en marcha vos cubrime y yo la agarro Lucas eh yo cubro en aria dale, voy a tratar de subir el papel igual como para cubrirte tal como como la dio a cada vez encerrada eh activación eliminada las ojivas nucleares desayunas para la recolección imposible no amar a este no como te fuiste a eso hay que venga por favor avanzando hacia el objetivo avanzando hacia el objetivo si no voy, ya la agarre voy, 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 voy y va bien, bien, bien a la extraza, a la extraza bueno al menos nos agarraron todo ahi si hija de puta bueno en un corta me queda el gordito bien agarrenlo que yo se la tiro no la bomba si, 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 yo se la te parece listo yo tengo una eh lo voy a tirar de todo aca y le tengo una abajo boludo oh boludo que te pego chabon el, 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 el canso hijo de puta boludo guarda, guarda ya vale anda anda vuelta boludo, Ian y Lucas son de papel crepe boludo si, si, boludo yo tengo vida negativa tengo horrible en cuanto me pueda acercar le tiro la si, si van a salir pero todavía no están vamos a hacer este dale que culo cuando sale uuuh la electroza y la cabalera arriba che las áreas y la puede comer seguro nada pero vamos a darle en posición ofensiva toma, mira como la corrí jajajajajajajajajajaj save nooooo se fu en coma borie mira que me re regale... mira la balera mira la balera de aca ahí. ahí sta aires lo puta me puso lo pito tai. hija de puta ayía y la directa como vamos que se los metieron todos en el medio eh gasta la alestreza es de monte La volví de acá Ahí está, boludo No, man Me agarró a mí, me agarró a mí No, me agarró a mí Qué mal, boludo Yo agarré Corre, corre, corre Che, ¿agarraron la bombita acá, sí? Sí, yo lo agarré Mata Estoy, 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 estoy No se olviden de las bombas Vamos a la bomba de abajo Vamos a la bomba de abajo Quédense, quédense, quédense Me pego un ping Quédense, 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 vamos a quedarnos Vamos a aguantarla acá Se guarda con el polo dracota Con todo lo que son ustedes, boludo Debe estar re mareado Los chavones Sí, sí, sí Están como locos Olviátelo Acá está la balera ¿Sabés qué? Me pego un pique y les tiro abajo No, no tengo manada a la concha de tu madre No puedo volver, che Todo elige un talento Bueno, yo no me puedo quedar solo, así que Aquí está Lucas, listo Pero tengo una bomba, voy a tirársela arriba Ahí sale una bombita arriba y una abajo Bueno, vamos Lucas, te acompaño, dale, te acompaño ¡Adiós no! Hija de puta Vamos a dejar tu mosquito la concha tuya Bueno, yo a partir de ahora la puedo convertir en 4 también En el próximo level Podrías poner en 4 también ¡Vamos! 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 ¡Ojo! Esta es la boleta de la cara La diva viene atrás mío, eh Sin ganas de pisar viene ¡Ay! Ahí boludo, no la vieron Sí boludo, la estoy pegando No, no, la vio boludo Igual va a estacionar la nave, boludo, acá Ah, no llegó Esploten todo, manga de Chotto Ay, la valera me la está poniendo Tomá, tomá, escudo ¡Ojo! ¡Ay, qué enemigo! Acá está, para abajo se fue el hija de puta Mirá ¡Jajaja! ¡Poní porque hijo de puta! ¡Vení! Ay, no le puedo pegar ¿Vos vas a hacer este campamento o no? Sí, Dan ¡Vení, vení, Ian! ¡Ay, no llegué! No me quede ahí Esto controla todas las imágenes ¡Vení la valera! ¡Vení la valera! ¡Vení la valera! ¿Qué dicen hijos de puta? ¡Corran gorditos! ¡Corran! Todas las ultis todas ¡Ay, Dios! ¡Qué cagada! ¿Por qué siempre hacemos la misma estupidez, boludo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Era conquistarle el coso de ellos con una torre ¡Abalé, te viene corriendo Ian! ¡Pero zarpado! ¿A mí? Sí Estoy muerto yo, recién lo ponía ¡Ah, es Lucas! Perdón, perdón ¿Vos estás con el summono? Sí ¿Vos estás con el summono? Hacemos esto y Ian y vamos a buscar el coso, eh Sí, sí, de una Hay un bichón ahí Sí Uy, ¿qué me pegaste hijo de puta? Bueno, le pego el Hanzo ahí ¿Tiana, agarrás ahí, la del medio? Oye, el Hanzo me está cagando a flechazo, boludo Sí, mal, a mí me está dando duro, boludo Uy, 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 le está pegando Ian Voy, 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 voy Ya agarro, ya agarro que culo quieto Yo agarro que culo quieto Que puta que sos Pedazo de cernudo Elige un talento Nooo 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 No boludo, pero la concha de tomada Agarraba, Luka Agarraba, Luka Anda, 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 Shor, Shor Chucho Ahí Listo, agarré Listo Está en coma, la alestraza Guarda de abajo, viene la diva Yo lo chupo y tomá Voy a tirar la ulti, eh Ahí está, boluda, está, boluda Ay, hija de puta Uy Uy, me salvatichan Tengo que irme por ahora No, 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 no Se están yendo en un mal lugar porque está el canso ahí Ah, sofasto, boludo Sí, 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 sí ¿Dónde vamos? ¿Vamos a buscar el otro coso? ¿La otra bombucha? Sí, están al medio Uy, salen todas ahora, boludo Bueno Vamos a ver si podemos tirar el medio Arriba ya está casi tirado, boludo No Están todos acá, eh Están todos acá Ay, la cubrió, qué hijo de puta Sí historicamente Bueno ¿No eso te digo doler? ¡No! ¡No no llegó, no llegó a curarte! ¡No llegó a curarte! ¡Hija de puta! Uy, huy Uy, hijo de puta ¿Las bombas salieron o no salieron? No, no No, no No estarán haciendo el boss, ¿no? No, no, no No creo Yo voy, pero no creo Necesito vida Voy a apanar la vida Ahora salen todos ¿Cómo quieren hacer esto? Y... Yo me quedo por acá abajo Están todos promedio igual todavía, ¿eh? Sí Porque yo una puedo agarrar Porque como cubro en área Que me cubre lo cubro y a la bosta, boludo Bueno, acá tiran Tira arriba, chau Bien, bien, bien Voy a agarrarla debajo y todo Agarra la de ellos, ¿lean? Cuando salga Sí, igual Acá está la balera, mirá Ahí está, mi hija de puta, boludo Agarra este mito de esa vez Ahí está, ahí está, ahí está ¿La viste? Sí Se me quedó ahí, cagás Se me quedó ahí, cagás Se me quedó ahí Me quedaron los cosos, ¿eh? Allá, 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 allá ¡Ah! ¡No, boludo! Me los stuneo a los tres Tomá, tomá Ahí te los curé, ahí te los curé Bien, ya me agarró la boca ¡No, no, 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 no! Me muero Aguante, aguante No, boludo, me tiró la bomba en la nave, boludo Hay que sepa ¿Están todos muertos? ¿Nosotros o no? Estoy acá con la Lestrasa y con la... Ok, voy Bien, viene esa bomba Volvé, Ian Te hacen bosta Ahí te curé, ahí te curé, papá Tú run Sí Tirásela, tirásela Guarda, uy, hija de puta Pará, pará, pará Ahí está ¡Ponéle, Lucas! ¡Ponéla! Anda a buscar el cosicho Voy yo, voy yo, voy yo a buscar la otra Ah, bueno, listo, ahí está, Lucas, listo Después me llora, ¿no? Voy Vamos a darle ¡Vamos, boludo, hay mucha gente, mucha gente! ¡No entramos, no entramos en el circulito, boludo! ¡Me está atrapando en las PC, boludo! ¡Verdad, otra más! ¡Verdad, otra más, otra más! ¡Oh, Dios! ¡Me atrapó toda la PC, boludo! ¿Vamos a hacer el de arriba? ¿Se animan? Tengo una bomba yo, eh Yo también ¿Tengo una bomba? ¿Vos de arriba? Sí, sí, vamos ¿Aquel, vos? Sí, papá Sí, miráte los que somos, boludo, olvidate ¡Verdad, dale, dale, dale! ¡No, boludo! ¡La última! ¡La última! ¡Sí! ¡Qué lejos! Cuídense, boludo ¡La bomba! ¡La bomba no! ¡La bomba no! ¡Puedes ir claro! ¡No valía la pena, boludo! ¡La hacíamos el igual! ¡No, no! ¡Capaz no, eh! ¡Mirá! ¡Todos en caballo, todos en caballo! ¡Todos en caballo! ¡Todos en caballo! ¡Todos en caballo! ¡Tire, tirit, 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 tiriti! ¡Tire, tiriti! ¡Tire, tiriti! Esta partida ¡Es hermosa esta parte, boludo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La fui a buscar! ¡La fui a buscar a propósito, boludo! ¡Boludo! Esta estrategia la van a empezar a usar los coreanos, boludo ¡Sí, boludo! ¡Gial, lo entiendes! ¡Una locura, no! ¡Gial, lo que dice esto, boludo! ¡Es un asco, boludo! ¡Gial, los latinos estos mugrientos que nos pierden siempre! ¡Con qué ganaron! ¡Yo no sé si estamos jugando al héroe o a la StarCraft, boludo! ¡Es un quilombo, boludo! ¡Es un quilombo de gente, boludo! ¡Jajaja! 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 ¡Ven, chicos! ¡Ven como si no hubiesen mañana! ¡Peeeee! ¡Peeeee! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Por Dios! ¡Muy bien! ¡Qué desastre, boludo! ¡Qué desastre, boludo! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Los negros así ganan todo, boludo! ¡Jajaja! ¡No, boludo! ¡El tumulto! ¡Gilante! ¡Vamos random! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Lean! ¡Bien! ¡Bien! Mirá, mirá. ¡52% culé, boludo! ¡Una locura, boludo! ¡Y también éramos tantos, boludo! ¡Me gané 6 puntitos! ¡Me gané 6 puntitos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Decime que subí el level el Sampo por favor! ¡Algún clon de ustedes me dio un punto, boludo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué hija de... ¡Éramos tantos, viste! ¡11 puntos había sacado el chongo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué gato! ¡A... 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 Gracias por ver el video